Saludos amigos de Sensational. Espero que se encuentren bien. Nos encontramos con el equipo de Pitufo, Christopher Pitufo Díaz, Coach Nelson, Jose Orraca. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Que bueno, Pitufo, que bueno verte de nuevo aquí en Puerto Rico. Pitufo, solo dos o tres semanas de este importante compromiso. ¿Cómo te sientes de camino a esta pelea? Estuve motivado, concentrado. Es una pelea que me cambió la vida, la vida de mi familia. Tengo que seguir enfocado en la pelea, seguir el plan de pelea que se requiere para la pelea y esa noche será grande para Puerto Rico. ¿Te sientes bien físicamente? Súper, súper. Lo que pueden ver es lo que siento, ¿me entiendes? Me siento súper brutal. Además de verme bien culturalmente, me siento bien en cuestión de aire, mental, física, espiritualmente, me siento súper bien. Exacto, mano. Y mira, yo se lo había comentado a Coach Nelson, yo pienso que esta ha sido una de tus mejores preparaciones de camino a una pelea. Pitufo, te veo mucho más maduro. ¿Te consideras más preparado de camino a esta segunda pelea de título mundial que la primera que tuviste? Claro, claro. Creo que un 120% mucho más preparado. Me siento, además de físicamente, como te dije, súper enfocado en el plan de pelea. Para hacer algo súper grande para Puerto Rico esa noche. ¿Qué pudiste, qué has podido aprender de esa primera pelea de título mundial? Bueno, mucha experiencia. Creo que esa noche la maña ganó. Ito fue mucho más maduro, hizo su pelea. Yo hice la pelea de él, me quedé al frente, me di a los fanáticos. Me tocaba boxear esa noche, no lo hice y para que haya resultado. Así es, Pitufo, no te quitamos mucho más tiempo. Unas últimas dos preguntas. Pitufo, nuevo campeón mundial el 24 de abril. Seguro, eso está escrito ya. Qué bueno, qué bueno, mano. Estás preparado, ¿verdad? Para ese boxeo incómodo que va a traer Emanuel Navarrete. Seguro, seguro. Nosotros estamos bastante preparados para lo que hay traído. Yo lo preparé para una pelea bocosa, boxear, por lo que sea. Así es, ¿eh? Si Dios lo permite, te entrevistamos, ¿verdad?, una semana antes de tu combate. Pitufo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Mi gente, escucharon aquí a Christopher Pitufo Díaz por Sensational Sport. Trañándote lo mejor del mundo. Deportivo. ¡Suscríbete al canal!